Mi amor Mi amor, cuando tú escuches esta canción no le pongas mucho cuidado Porque estoy contando la historia de amor que un día te hizo tanto daño Mi amor, cuando tú escuches esta canción no le pongas mucho cuidado Porque estoy contando la historia de amor que un día te hizo tanto daño Nos conocimos sin saber que la pasaríamos tan bien Que el colegio no fue una imposición Siempre solíamos andar cogidos en ese lugar Donde no era permitido Y nos podíamos besar en toda la mitad del mar Así nos mirara el profesor No sé por qué, pero pasó Que nuestro sueño terminó Y me dejó en el mismo lugar Mi amor, cuando tú sepas algo de mí Por favor no pongas cuidado Sigue tu camino Y si tú me ves por favor mira hacia un lado Mi amor, cuando tú sepas algo de mí Por favor no pongas cuidado Sigue tu camino Y si tú me ves por favor mira hacia un lado Y yo sé que fui yo Y yo sé que fui yo quien jugó con traición Y yo sé que mi amor lo aposté por placer Y tal vez tú mi amor no me ames Ya lo sé Y ya sé que mi amor seguirá a tus pies Y tal vez tú mi amor no me ames Ya lo sé Y ya sé que mi amor seguirá a tus pies Y tal vez tú mi amor no me ames Ya lo sé Y ya sé que mi amor seguirá a tus pies Y ya sé que mi amor no me ames